Esa es la geopolítica del imperio en el mundo, conquistar, reconquistar y donde no puede dominar, propiciar la división y el caos. Que es lo que han hecho ahorita con nuestra hermana Brasil, nuestra potencia Brasil, lo decimos con orgullo, porque nos sentimos hermanos del pueblo de Brasil, lo conocemos muy bien. Y que han hecho con Brasil detenerla, detener al Brasil, el Brasil que empezó a emerger como una gran potencia de paz, de unión, de integración, de desarrollo compartido desde aquí, desde Suramérica. Y que junto a nuestra Venezuela y nuestro comandante Chávez fundamos UNASUR, la CELAC, y ellos se fueron a volar por el mundo a fundar los BRITS y a soñar con un nuevo sistema monetario, un nuevo sistema financiero. Ese Brasil lo han detenido con un golpe de Estado.